El Cándido Méndez, secretario general de UGT. Muy buenos días, Cándido. Buenos días. Ignacio Fernández Tosso, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahora los periodistas estamos mirando con mirada sindical el decreto de la reforma laboral. Yo les voy a pedir un cambio de papeles. Actúen de periodistas. Póngame un titular a la reforma laboral del Partido Popular. Pues sería el siguiente. El gobierno del Partido Popular se desentiende de los más de 5 millones de parados de nuestro país. Y un sustitular que diría, su reforma laboral y sus políticas de ajuste nos pueden llevar a 6 millones de parados en el 2012. Ignacio. Instala el despido libre y facilitará la llegada de los 6 millones de parados. Cuando le das la posibilidad, mediante la reforma laboral, a un empresario para que modifique sustancialmente sus condiciones laborales. Y se podía resumir el procedimiento en, o lo aceptas o si no te despido, o te rebajo el sueldo o si no te despido. O te altero el horario o si no te despido. Te cambio el turno o si no te despido. Claro, a nosotros nos ha colocado una situación muy difícil porque nosotros sí contemplábamos esas situaciones, pero mediante la negociación. Y la búsqueda de equilibrio. El gobierno no ha rellenado ningún vacío que pudiera haber. Al contrario, lo que ha hecho ha sido, a mi juicio, quebrantar la única alternativa que había en España en este momento para evitar que la destrucción de empleo siguiera aumentando, que es el acuerdo que firmamos. A pesar de todo eso, nosotros confiamos en la sensatez de los empresarios. Y confiamos que los empresarios estén dispuestos a aceptar el desarrollo de los acuerdos en los términos en los que están planteados sin incorporar irrupciones de la nueva normativa laboral. Hay dos vías de despido que contempla esta reforma. Una de 33 días y de 24 mensualidades, frente a las 45 y 42 mensualidades de antes. Pero hay otra, que es de 20 días solamente, para aquellas empresas que prevean o que tengan caída de ingresos en tres trimestres consecutivos. Yo les pregunto, ¿puede haber en estos momentos empresas, grandes empresas, que tengan eres congelados, que salgan a la luz a partir de ahora ya con el decreto en la mano? Bueno, sabiendo quién ha inspirado la letra pequeña de la reforma, pues no me extrañaría. No está muy lejos el Consejo Español de la Competitividad, no están muy lejos los bancos que se expresan a través de FEDEA. La pluma de CO está muy presente en la letra pequeña. Decía usted, 42 meses y 24. Es que no es cierto. Es que no es cierto. Es que también aquí se ha engañado a la gente. Esto de que algunos califican de derechos adquiridos, que no son tales. No se preservan los derechos de la gente que tiene un contrato ahora, por simplificar, digamos, de 45 días. Porque se establece un límite, para muchos casos, de 720 días. Esos no son 42 meses. Por ejemplo, una persona contratada en una empresa que lleve en la misma, en el momento de la publicación del Real Decreto Ley, 16 años, ahí tiene su límite de indemnización, para el cálculo de la indemnización. No es los años que tenga a 45 más los que acumule a 33 hasta 42. Se presentó de esa manera, pero no es cierto. Y sobre todo lo que se pretende es conducir a todos a 20 días, con un abaratamiento brutal del coste del despido. Y han engañado directamente a la gente cuando dicen que suprimen el despido express. Lo suprimen. Pero ¿para qué? Para empeorar y mucho los efectos de la reforma del año 2002. Yo creo que al señor Rajoy le ha entrado pánico cuando llegó a Europa y empezó a encontrarse directamente con los mandatarios europeos y con el Banco Central. Y por su cabeza probablemente ha pasado la cara del señor Monti que sustituyó a un presidente que nos merecerá la consideración, que nos merezca un primer ministro en Italia, sin pasar por las urnas. No sé, tal vez son movimientos a la desesperada, pero que provocan unos daños colaterales tremendos en nuestro país, los que han llevado a tomar estas decisiones que ahora se plantean. Que poco menos que se equipara a los parados con delincuentes, ¿no? Cuando se les pretende obligar a prácticas que solo se aplican en sustitución de la privación de libertad a los reos cuando tienen una condena por un delito suave, ¿no? Yo creo que hay cabezas que tienen algunas cosas que son poco compatibles con una idea de organización mínimamente equilibrada de la sociedad. Si el señor Rajoy ya ha conseguido el compromiso que haciendo este atropello, pues se van a flexibilizar, pues ya veremos los resultados. Pero mire, ¿sabe? Aquí hay otro problema mucho más serio. El problema mucho más serio por el que van a desconfiar los mercados financieros de nosotros es que hay un alto endeudamiento privado, y sobre todo de las entidades financieras, y que la mitad de ese endeudamiento es a corto plazo, y eso no se resuelve ni se va a resolver por la reforma financiera del gobierno. Por lo tanto, el paro va a seguir creciendo lamentablemente. Pero tenemos 5,3 millones de personas y acabamos de salir de unas elecciones. Yo quiero escuchar a la gente, quiero ver la calle, quiero saber qué opinan los trabajadores en las empresas, los parados, los jóvenes, antes de tomar decisiones drásticas. Una abuela general es una cosa muy seria. No digo que en otras ocasiones se haya ido con alegría, porque contrariamente a lo que alguien dice de que ninguna manifestación ha creado ningún empleo, en España se han salvado muchísimos empleos y se ha ayudado a crear empleo con la movilización de los trabajadores y de la ciudadanía. Yo es que creo que estamos en este momento en un estadio en el cual no debemos de caer en la trampa, de empezar a discutir la respuesta sin que la gente sepa exactamente el contenido de la trascendencia de lo que se ha producido. Dar un salto ahora y dejar en el cuarto de la salud, si se me evita la expresión, el contenido de la reforma laboral y empezar a hablar de la respuesta. Creo que es un error, y no solo es un error, es que sería un flaco servicio a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber y tiene que, a mi juicio y particularmente a los trabajadores, tienen que participar de cualquier tipo de decisión, pero sobre todo, yo quiero insistir en una idea, que tenemos alternativas, es que tenemos que demostrar que hay alternativas, porque lo que se presenta es esto como algo inexorable y que no tiene alternativas. Pues hay alternativas distintas.